Por la vida Bien, 7.40 minutos de la mañana en estudio está Antonio Carri Angola, candidato presidencial por Alianza del LAPI ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación Encantado de estar aquí Bienvenido Tempranito, sabroso Bueno, le consulto por una información que está, digamos, ya bien caliente y es el tema de la extradición del pollo carvajal de España a Estados Unidos ¿Qué consideración tiene al respecto? Bueno, la globalización de la justicia es un tema que es ya considerado como trascendente, importante Yo creo que son temas que no nos pueden al final distraer de la esencia del debate nacional Y el gran debate nacional hoy es cómo hacemos que las tres comidas le lleguen al venezolano Todo lo que demás traiga ruido, etc. Los tribunales a los tribunales, la justicia a la justicia Pero en el caso particularmente de Venezuela hay demasiados problemas como para estarnos ocupando también de estar persiguiendo gente Pero esto podría generar, digamos, algún beneficio en la política venezolana Bueno, todavía, por supuesto, que se aclaren cosas, que se aclare ante la justicia internacional Que se aclaren si hubo delito o no hubo delito Eso es una cosa que tiene que decidirla definitivamente los tribunales de justicia Lamentablemente en Estados Unidos Porque, bueno, ya sabemos todas las circunstancias de Venezuela y todo lo que hay hoy aquí Pero la verdad es que hoy por hoy los gravísimos problemas que tiene Venezuela Hacen que nos enfoquemos un poco más Porque si no entramos en los temas estos de la polarización ¿Qué tanto daño le han hecho a Venezuela? Y hoy día la gente, digamos, quiere soluciones, ¿no? Y soluciones muy concretas, muy concretas Mira, más de 7 millones y medio de venezolanos dejaron de votar por el PSUV y la MUT en los últimos años Y ese universo inmenso de venezolanos están buscando otra cosa Y la estás buscando tú, y la estoy buscando yo, y la están buscando el equipo O sea, están buscando otra manera de ver las cosas para ver si salimos de este hueco No puede ser que Venezuela tenga, hoy por hoy, una de las reservas petroleras más importantes del mundo Que tengamos las reservas minerales que tenemos y un pueblo pasando hambre y necesidad Esto es un país que requiere de su clase dirigente compasión Y compasión no es lástima, compasión no es tristeza Es ponerse en los zapatos del otro Eso lo decía Juan Pablo II Es tú asumir el dolor del otro ¿Lo asume Antonio Carri? Se ponen en los zapatos de los venezolanos Cuando yo veo, de verdad, un niño que en una escuela venezolana no está comiendo Que se te desmaya No solamente me pongo en los zapatos de ese niño Sino me pongo en la angustia del maestro que está allí y no puede hacer nada Y de los padres también Y que tienen además que compartir el poco desayuno que llevan los maestros Con ese niño desmayado que tienen allí Es decir, esa situación social tan grave que vivimos los venezolanos Yo creo que es hora que nos ocupemos Entonces es como para dejar la farándula política para un lado Y que ya los que tengan que ocuparse de ese tema se ocupen Pero los que tenemos que ocuparnos de armar un gran plan de Estado Para sacar a Venezuela de este hueco nos tenemos que ocupar O sea, la noticia no puede ser que es que nos levantamos la mano Que si no nos levantamos la mano Pero es que eso es absolutamente irrelevante Frente a la penosa crisis de salud que tiene el país O la penosa crisis alimentaria que tiene toda una generación de venezolanos Es decir, vamos a ocuparnos de los temas centrales Y esos temas centrales La única manera de que ocurran cambios en Venezuela Es por la vía del voto No existe otra El que se ponga creativo otra vez Pues va a terminar mal Porque un Guaidó 2, no Es decir, nosotros tenemos que ir Sin prisa Sin pausa En el lapso constitucional que se establece Que es el año 2024 Vamos a ir a unas elecciones presidenciales Y los venezolanos En paz Y con votos Tenemos que cambiar el gobierno Y para eso la Alianza del Lápiz Ha presentado este fin de semana Lo primero es el cambio No desde el final Sino desde el principio Es decir, como desde el principio Hacemos las cosas bien Y desde el principio Comenzamos a hacer las cosas bien Cuando tenemos un programa de gobierno Al que hemos llamado La Nueva Venezuela La Venezuela educadora Que tiene ejes centrales de desarrollo Esos ejes centrales son Uno La transformación económica del país Donde tenemos que hacer una reforma La ley de hidrocarburos Para poder pagarle a los maestros 2.500 dólares mensuales Ah, que eso no es posible Que eso es una demagogia de Carri Pero como va a ser una demagogia Si aquí se han ido Un millón de millones de dólares En tantos años Si acabamos de hablar El fiscal general No denunció una trama de corrupción De miles de millones de dólares En petróleos de Venezuela Ah, pero es una demagogia Decir que los maestros Tienen que ganar 2.500 dólares mensuales No, este país Tenemos que reeducarlo Este país Tiene que refundarse Ética y moralmente Pero la manera de hacerlo Es a través de la educación Pero lo otro Que es muy importante Es la vía Cómo alcanzar eso Yo no puedo traer Inversiones del exterior Aquí en medio De un zaperoco Y de gente Cortando cabezas ¿Entiendes? Es decir, que es que yo no puedo El venezolano No puede salir de la crisis Por medio de un conflicto Ni por medio de un golpe de estado Ni por medio de una invasión Porque eso lo que va a traer Es más hambre Entonces, ¿cuál es la manera De salir de esta pesadilla Que estamos viviendo? A través del voto Es decir, que esa vía Esa vía cívica Esa vía en paz En tranquilidad Eso no tiene que usted Estarlo gritando en la calle Porque usted tiene Una garantía constitucional Que hace que el voto Sea secreto Es decir, usted no tiene Que estar gritando Por las calles de Caracas Que usted está con el carro Que usted está con el lápiz No, no, quédese Que hay esto en la boca Y no tiene que estar gritando Porque sabemos Lo autoritario que es este gobierno Ahora, usted habla de En dos oportunidades De mencionar la palabra Constitucionalidad Constitucional Ahora, ¿cómo se habla De constitucionalidad Cuando en medio De un proceso electoral El gobierno impulsa Inhabilitaciones políticas Contra candidatos O contra aspirantes? A eso hay que rechazarlo Es que a eso hay que rechazarlo Con mucha fuerza Porque esas son Las debilidades Que nos impulsan A que cambiemos de gobierno Es decir, este gobierno Hay que cambiarlo Pero hay que cambiarlo Por la vía constitucional Porque si aquí Todos nos ponemos A violar la constitución En masa Como es lo que ha pasado Lo que viene es hambre Para la gente Es decir, el problema Es que aquí está pagando Los platos rotos De esa injusticia Del desastre del gobierno Y la falta de confianza Que generan En los inversores internacionales Para que vengan dólares A Venezuela Y el desastre Que hace esta vieja Oposición venezolana Promoviendo sanciones Y todo eso Los van pagando Los platos rotos En los niños En las escuelas venezolanas Los abuelos Con unas pensiones evaluadas Todo eso Lo está pagando La consecuencia De la polarización Es decir La consecuencia De que en Venezuela Hayan dos grupos Nada más Dos compitiendo Dos grupos peleándose Dos grupos que Que si uno Bueno, se necesitaría Entonces una tercera vía Esa es la idea De la alianza del lápiz Que venga Una vía diferente Y tiene la alianza del lápiz La fuerza política La fuerza en votos Para ser esa tercera vía Y representar A esos venezolanos Ya hicimos una primera prueba Y funcionó Fuemos la primera fuerza De oposición En la ciudad de Caracas Claro, pero Pero traducirlo Aventa mil votos O noventa y cinco mil votos Se puede llevar a Seis millones de votos Porque déjame decirte Venezuela y todos los países De América Latina Han experimentado El crecimiento Con votaciones De movimientos independientes Y de movimientos emergentes El presidente Boric En Chile, por ejemplo Todo lo que ha pasado En América Latina Son nuevos actores políticos Porque el mundo Está cambiando Y Venezuela Quiere cosas nuevas Ah, pero es que yo No lo conozco Bueno, no querías algo nuevo Entonces Por eso es que Pero no estamos pensando Bueno, pero nuevo ¿Desde cuándo? Porque Antonio Carri No es un político nuevo Tiene ya tiempo Fue concejal hace años O sea, ha estado en la política En la dinámica política Pero no ha estado En el protagonismo político Ni he sido cabeza De ninguno de los movimientos Que han estado aquí Por supuesto Tengo años Yo no voté por Chávez Yo además voté por Salas Romer Fui del movimiento juvenil De Proyecto Venezuela Pero yo evidentemente Formo parte De la inmensa mayoría De venezolanos Que estamos descontentos Con la oposición Y descontentos Con el gobierno Entonces Nos hemos encontrado En la calle Un gran movimiento De gente Que cada vez Es más grande Porque cada vez Se hace más grande De los decepcionados De este país ¿Qué quiere ser el lápiz? La voz de los decepcionados De Venezuela Entonces Esa voz de los decepcionados Tiene que tener Unas ideas por delante Y no un nombre No es porque No es porque vengan a seguir Antonio de Carri No Sino en todas nuestras Redes sociales Ustedes pueden encontrar Hoy nuestro programa De gobierno Es decir ¿Qué queremos hacer En materia de economía? ¿Qué queremos hacer En materia de desarrollo humano? En educación En materia de salud Saben que el lápiz Siempre va a tener A la educación Como la gran prioridad Nacional Pero además de eso Nuestros programas De reforma a la democracia Y algo que es demasiado importante Vamos a la pausa Y ahora Seguimos desarrollando el tema Dale, perfecto Es para no evadirte la pregunta De las inhabilitaciones Bien, lo conversamos 7.49 minutos de la mañana Vamos a una hora de pausa Y seguimos con más 7.51 minutos de la mañana Dejamos un tema En el segmento anterior Y es Las inhabilitaciones ¿Qué política entonces Debe implementar la oposición? Porque algo es que es cierto No todos se hacen llamar oposición Al gobierno Bueno De una u otra manera Deberían coincidir en puntos Entonces ¿Qué hacer Frente a esta premisa De inhabilitaciones? Claro, fíjate Ahí hay unos temas Que hay que abordar Con mucha sinceridad El primero de todos Es que hay que rechazar Las inhabilitaciones Por inconstitucionales Es decir Yo prefiero ganarles Con votos Que por vetos Eso para que la gente Esté clara de una vez Es más Mi gobierno El gobierno pareciera Que no te hubiera claro No, bueno Eso evidentemente No lo tiene Pero mi gobierno Que va a ser Un gobierno independiente Es decir Un gobierno Donde van a coincidir El gobierno de los mejores Al que llamamos nosotros Donde vamos a llamar Gente del gobierno O gente del PSUB Y gente de la MUD Gente de todas partes Pero eso sí Que estén calificados Para los cargos O sea Venezuela necesita Un gobierno De reconstrucción nacional Eso sería un gobierno De transición ¿No? Así funciona Vamos a llamarlo Más bien Un gobierno De unidad nacional O de unión nacional Y en ese gobierno Por supuesto Voy a promover Como presidente De la república Una ley De habilitaciones Es decir Una ley Que definitivamente Habilite A todos los políticos Venezolanos Que quieran Y a todos los liderazgos Que quieran Que quieran participar Dentro del marco De la constitución ¿Eso qué significa? Porque eso es muy importante Bueno porque Porque eso Dentro del marco De la constitución Podría estar muy abierto Esa frase Claro Pero es que ese Dentro del marco De la constitución Es muy importante Porque aquí tenemos Que aislar los extremismos Aquí el extremismo Le hizo mucho daño A Venezuela Porque aquí el extremismo Es el que nos espanta De las inversiones Extremismo de los dos lados El extremismo del chavismo Y el extremismo De la oposición Espanta inversionista Es el extremismo Que habla Y que se para En las esquinas Gritando improperios Es la gente Que nos busca sanciones Es decir Hacen daño El extremismo Hace daño Por todos lados Entonces es el momento Que llega un gobierno Un gobierno Que una A los venezolanos Que somos una inmensa mayoría Que lo que queremos Es como me dijo Un profesor El profesor Molletones En Tinaquillo En un programa Que tenemos Que se llama Hablar los maestros Que me dijo Es Carri Yo quiero que seas presidente Para yo llevar A mi hijo En la tarde Al colegio Al tarde Al béisbol Y entonces Tú sabes Todo lo que hay Detrás de eso Eso significa Que un maestro Tiene que tener su casa O un médico O una enfermera Tiene que tener Su casa Tiene que tener Su carrito Tiene que tener Gasolina Tiene que tener Luz y servicios públicos Ese niño Tiene que estar Bien comido Tiene que haber Tres comidas En la casa De los venezolanos Para que Bueno bueno Para que ese Padre pueda llevar Con tranquilidad A su hijo Al colegio Al béisbol En la tarde Es decir Volver a la normalidad Del venezolano Eso es lo que quiere El gobierno del lápiz El gobierno del lápiz Es Ya va Un momentico Ni uno Ni otro Vamos a construir Un gobierno De unión nacional Un gobierno De los mejores Venezolanos Es decir De la gente más preparada Y lo es posible Y lo es posible Es el gobierno del lápiz Porque hasta ahora Hay cuatro candidatos Está Antonio Carri Está José Brito Está el candidato Que se va a elegir En la primaria Eso no vale Eso va a irse decantando Ya nosotros comenzamos Yo tengo muchísima esperanza De que nosotros Cautivemos el corazón De los venezolanos Ya fíjense Les doy una gran noticia Después de muchos años De trabajo Pudimos reunir 700 directivos Nacionales Del lápiz Es decir En toda Venezuela Es el primer movimiento Que junta maestros Con líderes populares Es decir Nosotros vamos Tras la mayoría Popular venezolana ¿Antonio Carri Quiere ganar la presidencia O quiere darse a conocer En el país? No, no, no Yo quiero ser presidente De la república Y comandante en jefe De la fuerza armada Porque este país No aguanta más Este país lo que quiere Es un gobierno Independiente Que le traiga paz Y le traiga tranquilidad A los venezolanos Ya basta de tanta angustia Este es un gobierno Que quiere es Yo como presidente Lo que quiero es reunificar A la familia venezolana Que la gente vuelva A hablar de béisbol Que la gente vuelva A hablar de fútbol Que el país se normalice Que vivamos En tranquilidad y paz Que el que quiera Volver a su país Regrese a su patria Que Venezuela Pueda volver a ser Una potencia En América Latina De desarrollo Como lo fuimos ¿Cómo aglutinaría Digamos la fuerza política Del lápiz De cara a un nuevo Consejo Nacional Electoral Se habla de Un regreso de Sandra Ulita Se habla de Francisco Ameliach Ayer la Asamblea Nacional Digamos extendió El proceso De inscripciones Porque muchos Venezolanos quieren Digamos ser parte Del CNE Mira Te voy a decir Ojalá que tengamos Un CNE Tan bueno Como el que tuvimos Ahorita Porque es la verdad El CNE Que acabamos de tener Ha sido uno De los mejores CNE Que hemos tenido En los últimos 25 años Perfecto no era Pero yo me hubiese quedado Con ese Ahora están buscando A mí me pueden poner Y de una vez Se los estoy advirtiendo Yo no caigo En provocaciones Aquí Venezuela Tiene que salir A un cambio Por los votos Así que me ponen El espantavoto Que les dé la gana Pero si este país Mayoritariamente Los sectores populares Y campesinos Y todo el país Completo Sale a votar Ahí no hay Fraude que valga Así que quítese Todas esas cosas Que le ha puesto El extremismo En la cabeza Que es que Dictadura no sale Con votos Que si no sé Qué cosas Toda esa parafernalia Que han hecho A mí me pueden poner El espantavoto Que quieren Pero nosotros En el 2024 Vamos a la elección Y vamos a producir El gran cambio Pero sobre todo El cambio cultural Que Venezuela Pero la realidad Es que el espantavoto No es que está en el CNE Gritando buh O sea la realidad Es que en las calles Pues hay motorizados Que de una u otra manera Están rodeando Siempre Cada vez son menos Los centros electorales Créeme que cada vez son menos Yo vengo de ser candidato En la alcaldía Déjame decirte Que yo nunca he peleado Sitios fáciles Porque fui candidato En el 23 de enero A la alcaldía De libertador Donde están todos Los poderes públicos Abusando Los que están Electores en cola Yo todas esas cosas Las conozco Pero cuando la mayoría Del pueblo venezolano Créeme que cuando la mayoría Del pueblo venezolano Decide cambiar Pueden ir a marcar Su dedo en la VCH Pueden ir a marcar Por el punto rojo Que les dé la gana Pero antes El voto Es secreto Es secreto Y nadie Nadie puede violar Ese secreto Del voto Y así le pongan Lo que digan Y digan lo que digan El voto va a ser secreto Y la gente Calladita la boca Lo que va a hacer Es ir Y votar Y ahí le va a pasar factura A cientos De cientos De atropellos Que el pueblo venezolano Vive a diario Y a persecuciones Y por supuesto Del otro lado También A cientos Y cientos De años De embuste De caer En la misma cosa Y en las mismas fantasías No queda poco tiempo Pero quisiera Que abramos el abanico Quisiera que hablemos Un poco sobre La reunión Que se tuvo Entre Gerardo Blay Delcy Rodríguez Y distintos Presidentes de América Y también estuvo allí Digamos el presidente Macron ¿Qué opinión le merecen En esos encuentros? Bueno a mi me parece Que si los sectores políticos Venezolanos se civilizan Siempre es una buena noticia Pero déjenme decirle una cosa El señor Blay No representa Por lo menos a mi No me representa Y esa reunión Al final Fue entre dos pequeñas minorías Y eso lo tienen que saber Los presidentes latinoamericanos Y así se los he hecho saber Se lo he hecho saber El presidente Lula A través del canciller Amorín Se lo he hecho saber El presidente Fernández Y al presidente Petro Que aquí hay unas nuevas fuerzas Emergentes en Venezuela Independientes Que son distintas A los que están allí Pero que la gran mayoría Nacional ¿Qué hacer para que vean entonces? Para que los vean ustedes No nos han visto Y hemos conversado El tema es que la Casa Blanca También tiene que reconocer Que aquí hay movimientos Independientes Democráticos Distintos a la vieja oposición Venezolana Que ya no representan A nadie Ahora lo que si es importante Es que sepan ellos Que la inmensa mayoría Nacional Y los problemas de Venezuela Los vamos a resolver En Venezuela Porque es que ahí ¿Hace falta quién? ¿Es que hace falta Antonio E. Carri Con eso? No, no Yo estoy pidiendo Es que esté la iglesia Las iglesias Que estén Fede Cámara Que estén los trabajadores Que estén las federaciones gremiales Porque el gran diálogo nacional Aquí Es el que va a resolver Los problemas de Venezuela Si no es Antonio E. Carri ¿Quién es el candidato? ¿Quién sería? Bueno, que me lo presentes ¿Por quién votaría? ¿Quién que me lo presente? ¿Por algún factor de oposición? No, es que el problema No es un problema de nombre Es un problema de idea Yo no he visto Hasta el momento El primer programa de gobierno El único Ha sido el lápiz de la educación Que hemos aprobado Bueno, César Pérez Anda con su programa de gobierno así Lo tiene siempre Bueno, por eso Él está dentro Él está dentro de esas cosas Que se llama El preescolar La primaria Porque eso no se sabe qué es Porque ellos tienen que decidir Entre ellos por fin Quién va a ser candidato Si se tratan entre ellos o no Pero eso es un problema de ellos Yo no puedo debatir con precandidatos Cuando ellos escojan su candidato Debatiré con el candidato Que ellos escojan Bien, muchas gracias Por acompañarnos el mañana de hoy Encantadísimo Antonio Carriangola Candidato a la presidencia Por la alianza del lápiz Para el año que viene Pues año 2024 Son las 8 en punto de la mañana Maiker Iriarte Oliveros Se despide Tengan todos un feliz día